Es la pesadilla de cualquier escuela y esta vez le tocó no solo a uno, sino a todos los colegios que componen el Distrito Escolar de Grand Junction, Colorado, cerrar sus puertas para evitar el contagio. Hemos estado tratando de separar las ausencias por enfermedad de los estudiantes que están faltando porque sus padres no los envían para evitar el contagio, pero lo cierto es que esta es una emergencia. Son 46 centros docentes en total y la decisión se tomó porque desde hace días un virus misterioso y altamente contagioso ha enfermado a varios estudiantes y profesores. Este experto en salud pública asegura que las autoridades han tomado la decisión correcta. La razón por la cual los niños probablemente se infectan más rápido es porque no toman las precauciones de adultos de lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño. Comparten las cosas entre ellos de una manera sin pensarlo dos veces. El niño se infecta en su escuela, va a su casa, infecta a sus padres de familia y estos a su vez van a sus trabajos e infectan a todo el mundo. Entonces en un abrir y cerrar de ojos tenemos toda una ciudad infectada. Ahora incluso se maneja la teoría de que podría ser más de un virus el responsable de tantas personas enfermas. Estamos preocupados por nuestros empleados aquí y la comunidad en general. Queremos asegurarnos que estén seguros y saludables. Algunos expertos creen que uno de los virus pueda ser el contagioso norovirus, asociado con epidemias en los cruceros, por ejemplo. Se infectan más o menos como 600 millones de personas anual por este virus y mueren aproximadamente como 200 mil. Así que el grado de muerte es bastante bajo en comparación a la cantidad de gente que se infecta. Los síntomas de los afectados son típicos de este tipo de condición. Vómitos, dolor abdominal, diarreas, dolor muscular y algo de fiebre. Las escuelas permanecerán cerradas en forma preventiva. Lo que resta de esta semana y la próxima, o sea que las clases se reanudarán el lunes después del feriado de Acción de Gracias.